Delincuentes protagonizaron un millonario robo al interior de la sede de Inacap en la comuna de Talcahuano el que afectó a un proveedor del campeonato mundial de rally a solo días del inicio de la competencia. En específico, la afectada es una empresa alemana que provee de combustibles y productos a los automóviles del mundial a quienes le robaron generadores, portátiles, herramientas y combustibles. Asimismo, las especies sustraídas durante el atraco en cuestión fueron avaluadas en 75 millones de pesos. Por su parte, Felipe Horta, productor general del COPEC Rally Móvil y del Campeonato Mundial de Rally en Chile 2023 indicó al respecto que es un hecho lamentable y también le mandó un mensaje a los delincuentes. Efectivamente, hubo un robo en un contenedor con elementos súper útiles para el desarrollo de la competencia. La verdad, es un poquitito penoso que pasen ese tipo de cosas. Yo le quiero pedir incluso a los delincuentes que hagan un arito, arito, que se vayan a la punta del cerro un ratito que no nos dejen mal puesto al país porque estamos haciendo todo, los que somos personas de bien estamos haciendo un esfuerzo por poner a Chile en el primer mundo y con este deporte lo logramos. Ya lo hicimos en el 2019. A su vez, el mayor de la policía de Carabineros, Carlos Araneda, indicó que el ilícito se concretó durante el fin de semana quedando al descubierto en la mañana de este lunes. Es alrededor de las 01.30 de la madrugada, ingresaron sujetos hasta el Instituto Inacap Lugar en donde se mantiene acopiado un contenedor ya de una de las productoras del Rally Mundial El día de hoy, alrededor de las 09 de la mañana, personal policial se constituyó en el lugar, efectivamente a través de las distintas denuncias de los mismos encargados en donde hicieron ver la presencia de este... Personal del abocar de Carabineros quedó a cargo de la investigación del caso en el sitio del suceso con el objetivo de recabar los antecedentes que ayuden a aclarar este ilícito